Las autoridades de Protección Civil brindaron las últimas estadísticas del Plan de Seguridad de Semana Santa y aseguraron que hubo más muertes este año en comparación a la vacación de 2018. Hemos tenido un total de 515 personas lesionadas, 509 el año pasado, 6 y más. De estas 515, 353 son por accidentes de tránsito. 52 personas fallecidas, 10 más que el año pasado, 44 por accidentes de tránsito y 8 asfixias por inmersión. Los accidentes de tránsito volvieron a ser la principal causa de las muertes registradas, siendo la distracción al manejar el factor que más se repite en los choques. Las autoridades volvieron a hacer un llamado de atención a la sociedad para evitar más fatalidades en las vías. Vemos a diario la intolerancia y lo desastroso que es ver cómo manejamos en este país. Es lamentable ver la irresponsabilidad, es lamentable ver cómo nos conducimos en las calles, con gran agonía, decirlo así, porque van queriendo que el carro tenga alas para poder sobrepasar cualquier obstáculo que se le presente y no tenemos esa paciencia para conducir. Traducido significa que no estamos respetando las leyes de tránsito. Estamos abusando de la velocidad y estamos abusando de manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia. Por eso seguimos haciendo el llamado a todas aquellas personas que tienen el privilegio de tomar un vehículo. Las autoridades también detallaron que 179 personas fueron detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol, razón por la que volvieron a recalcar la advertencia de no manejar después de consumir bebidas embriagantes. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagráfica.com. Gracias.